Mi nombre es Irma Kijama. Supe del Instituto Nijan Seller por una amiga muy querida que había padecido dolores en los hombros y cuyo tratamiento aquí le resultó maravilloso. Yo vine al Instituto Nijmas y conocí al Dr. Pedro Moreno. Le expuse todos los padecimientos que he tenido durante estos últimos años y él muy amablemente empezó ese tratamiento para mí con resultados extraordinarios.